Pieniense que es una partida hoy, nada más que una contra Haku, pero ahí está mi Pichu, ¿sabes? Y al fin, por cierto, dejemos la off-topic porque empiezan a partirse la cara en Grand Final. Madre mía, ya van Reddick, Karka, un duelo de mentes, un duelo de proyectiles, ya Karka tiró a Reddick, a Luzer. ¿Repetirá la proeza? Pues no lo sé, dice que no le ve jugando tanto mejor respecto a la semana pasada, dice que le ve más o menos igual. ¿Has visto cómo le ha metido dos cajas seguidas? Sí, es un poquito... es dañino, es dañino, es de Simon. O sea, es... 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 es que me estás contando, acabo de ver que en menos de 30 segundos... Uh, es escudo, mucho, cuidado. Pongo la quita 90 Snake. No es para nada buena idea, sin tirar las rochas, porque cuando tienes un poquito de daño, se deja un escudo mínimo, y está así en escudo 15 segundos. Pero es que este matchup me gusta mucho, ¿vale? Me gusta un montón, pero porque veo que Snake sigue siendo Snake, pero Simon, no sé, es como... Tiene todo para poder lucharlo. Es muy guapo. Te lo veo muy bien, tío. Sí, pero... el gran problema de Simon en el que pasa, creo yo, que probablemente sea el Kikita. En el momento en el que Snake sea capaz de ponerle fuera, la recuperación que es un poco vulnerable de Simon... Bueno, sí. Si pones el Kikita a medio camino del Tether... Está muerto. Está muy duro, ¿eh? Y ahí está, ya está buscando... A ver, llega, llega. Ojo el hacha, hay que cargar a la escuela. Cargas un señor que cuela hachas. Ahora mismo, no sé si el hacha matará, el tercero viene que se corte. No, a no ser que le pille mi herida, no lo maten con un hacha, ¿eh? No. No. La gorda. Es una vieja. Que no, que lleva muchos trastes encima. Buen setup con la granada. Tanto explosivo. Es que al final eso sube. Pero ahora que empieza a ganar Rage, ya las hachas empiezan a darme más miedo. Bien, pero empezamos a entrar en el porcentaje en el que la hacha mata. Un hacha de esas podría ser fatal si Redrick se cuela por debajo. Y ya está, eso ya con la ending lag que tiene. ¡Cuidado! Lo que ya... Ya está afuera. Tiene como jugar con el energy. Lo vi troleando para que el niquita, ¿no? Vale hacha, vale hacha. ¿Va otro hacha, no? No. Me comentó Karka que un par de veces le partió el cypher con el energy. No, sí. A mí me ha partido en este torneo dos cypher con el energy. O sea, lo hace muy bien. Parece que a mí queda rápido, también. Parece que tienen ambos un país bien bastante intenso, ¿verdad? No, no, pero en realidad se está marcando le torneo, ¿eh? O sea. En el de torneo y en el top. 203 por ciento por dos más importante. Bueno, pero es que Stix lo merece. Yo siempre aguanto hasta ahí. Es un porcentaje. El cypher siempre aguanta, pero... Es raro que no hayan encontrado una conversión del cypher del cypher todavía. Porque... No hay como cualquier conversión. Ahí estaba. Ahí estaba. Pero es que no le está metiendo ni un solo holy water, que es con lo que tira smashes y mata el time. Claro. Pero tampoco está pegando cadenazos a pensar que es un pinico enorme. Es que le tradea hasta el látigo, tío. Hasta el látigo le tradea a Granada. Y... Es un porcentaje de la... A... Si es a máximo spacing, obviamente, no le va a dar. Y... A... Si... Si... Si es a máximo spacing, obviamente no le va a dar. Picarca, pícaro, violento, curioso, susto, bardo, bárbaro, 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 bora en el bárbaro, exacto, hay que soltar insultos medievales cuando juegan Simon, hola ahí está, se lo lleva, además si, Simon, el señor Belmondo, mata con todo también, así que, si, cualquier cadenazo, sobre todo si te pilla con la punta, tiene mecánica de punta también el cadenazo, es algo que, a lo mejor, eh, hay tentación, Há intentado hacer Brawl, pero al final ha corregido dicho, no, no, casi nunca le vi sacar a Snake en torneo, pero da igual, sí, es su gloria, Brawl si se revirve a fuego, cuida con la Nikita, que le cae el pepino encima, esto es como un parche de Brawl en el que le dará una Falcdur y se, la Time Lague- que es la alternativa, claro, 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 esa, esa, esa Zeefor, cuidado, Riding está por Losers y es Karkal el que está por Winners Está Losers, está Losers puesto Es partida creo que es, si es partida No, 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 no Dale un poquito Karkal Vale, vuelve a intentar gimpearle y lo gimpea por el spot 2 y gana la partida de Redrix Ese Nikita está destrozando, como bien decía Polen, el matchup a Simon Y una para Redrix ¿Quién es Redrix? ¿De la izquierda o de la derecha? Pues veamos con que corresponde Karkal A lo mejor le saca ese Kron que tiene también Sí, tiene Kron bastante potente pero yo no creo que lo mucho Yo no creo que lo mucho Yo no creo que lo mucho se va a estar siempre Porque los Badachines Realmente lo veo bastante mal contra el main Si no, claro, te podrás corregir tú Que juego mucho Brawl ¿De qué te corrijo? Perdona Que los Badachines siempre lo han hecho relativamente mal con los Karkal No te creas No te creas No realmente ¿Teniendo en cuenta que los Badachines que más se usaban eran MK y Marth? No A ver MK a lo mejor te cuento como está 3, 4, 1 No te puede pasear al escudo No te puede pasear al escudo Que es la práctica entre la única forma que tienes Entrar los Badachines Y se come la granada si el tradeas No, no, porque si te pasea al escudo come granada Y eso hace poco, hace que tu firme, pase de todo No, pero si espacias muy bien Realmente la espada puede seguir posteando Snake Aunque explote la granada Kron tiene menos rangos que Badachines Ah, sí, es porque Kron Seguramente siempre trade granada Lo que sé siempre Porque Ray Kron tiene un poquito menos El grupo de Kron Que tendrá más problemas con este problema Más que posible Uy, ese hachazo lo ha matado a 50 Es que no se puede estar yendo a la base No El problema es que van ambos O sea, son jugadores que han llegado a la final, tío Es normal que sea más o menos IBs, ¿no? Bueno, no te preguntemos Dos malagas no están IBs, eh Ya Ahí, el amigo Sergio Cominando contra la venta Se les ha echado la partida a la cabeza al señor Snake Uh, otra ha echado la cabeza Y Carca 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 en Battlefield, ¿se siente? Carca por favor Carca, amigo No, hombre, no Simplemente está aprovechando que Battlefield se le da bien ¿Has hecho la ha ganado o la he echado? La ha ganado La ha ganado Esa Holy Water ha sido un MIMS Input Esa Holy Water ha sido un MIMS Input Si Uy, esas ganadas dejan mucho lag a Simon Podría aprovechar para entrar ahí con dashes y cosas así Uy, sigue el Juggling Uy, ha echado directo Que bueno Ya, cariño No, 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 no Todo el 12 en el estar Esta noche cenamos serpiente Se va a hacer una pedazo de bucs de serpiente Ya te digo Aún así y le quita al fin el stich, el stich in stock ahí esta, otro cadenazo sh que no va a extorser la marca ahí la grava, uuuh, ha fallado el uptick esa pendiente hay carca sabes ahí se viene de eso esto es, osea esta pelea de predeciles es horrenda todo explota, oye todo volando mira mira sigue son de la misma compañía al fin y al cabo uuuh, ese nikita me ha dado miedo yo estoy jugando la partida ahora mismo si redrick fuese capaz de quitarme su fuerza carca un fin peito podría costarme muy gana la partida podría ser un combo bastante bueno sobre todo porque snake aguanta 8000 así que la verdad es que hoy estamos viendo una escala bastante potente de snake que no descartaría para nada esta partida para nada esta pelea uuuh, ahi esta esa saemon esta afuera le queda un stock 116% todavia no es pico perfect ah no si si le da holy water si le da el holy water los smashes entran in si tío esta victoria es para me tiran las juguetas jajajajajaja 1-1 casi se mata polen con el cable estas ciego polen y y ahora mismo van 1-1 3 1 ya y 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